Hola a todos, gracias por acompañarnos en Al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Desde hace algunos años, en países como Francia, Alemania y Estados Unidos, se ha puesto en práctica un novedoso sistema de enseñanza y aprendizaje que busca preparar a los estudiantes para lo que se ha denominado Profesionales del Futuro. En Colombia se están dando algunos pasos para impulsar habilidades tecnológicas y desarrollar un pensamiento orientado hacia la ciencia y el uso de las matemáticas. Siguiendo esta línea de innovación pedagógica, desde la UNAL, sede de Manizales, se creó la primera aula STEM del eje cafetero. Pero para entender mejor este tema, nos acompaña en este programa el profesor Neil Guerrero González, director académico y promotor del proyecto. Bienvenido, profesor Neil. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Manizales, corazón del eje cafetero. Empecemos este diálogo contándole a las personas en qué consiste esta metodología de enseñanza y aprendizaje llamada STEAM. Bueno, sí, es una pregunta bastante interesante. Yo quisiera antes irme un poquito hacia atrás. Cuando nosotros comenzamos la experiencia de la dirección académica en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, realizamos unos diagnósticos acerca de algunos aspectos que siempre van a estar presentes y que es necesario trabajar para mejorar permanentemente, como son los aspectos de la deserción estudiantil y de la permanencia, de la alta permanencia y de la alta deserción. Nos dimos cuenta en esos diagnósticos hace tres años, que una de las causas importantes por las cuales se presenta sobre todo deserción temprana en nuestros estudiantes estaba relacionada con una cuestión vocacional, estaba relacionada con una cuestión de expectativas en cuanto al proceso de formación en la universidad y alineación con, digamos, las habilidades innatas de los estudiantes que están comenzando. Nos dimos cuenta de eso porque un porcentaje alto, alrededor del 30% de los estudiantes desertan carreras técnicas, como por ejemplo las ingenierías. Aquí en Manizales nosotros tenemos un porcentaje muy alto de carreras técnicas y que están asociadas a las ciencias exactas y naturales, así como a las ciencias aplicadas. Alrededor de un 30% de esos estudiantes desertaban por cuestiones vocacionales. En ese momento entonces empezamos a pensar en la metodología STEM, que es lo que nos convoca en este conversatorio, porque STEM, antes de ser una metodología, STEM son unas prácticas que a nosotros nos permiten en un primer momento identificar vocacionalmente los intereses de los estudiantes, incluso antes de entrar a la universidad, hacia carreras, hacia las carreras técnicas. STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Hay una nueva corriente que coloca una A entre la E y la M, o sea, STEM, ¿cierto? Y es una A de Artes. Cuando uno trabaja cuestiones vocacionales es muy importante hacer un ejercicio, digamos, de lenguaje, de bajar el lenguaje técnico, de contextualizar el área de trabajo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a un lenguaje, nuestros niños y adolescentes, para que en esa identificación vocacional sepan si les gusta o no esta parte de las ciencias, no porque sea difícil, sino porque sea fácil, sino porque de verdad les interesa. Entonces, el aula STEM apareció, nace en la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, en primer lugar, como una respuesta hacia esa deserción temprana de los estudiantes por causas vocacionales. Entonces, en STEM, lo que se requiere, en principio, es tener la posibilidad de contextualizar lo que son las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, la vida diaria, en un lenguaje que sea asequible, sobre todo para nuestros muchachos más jóvenes. Entonces, eso es como lo primero en relación a la creación del aula STEM. Luego de eso, STEM incluye dentro de esas prácticas la posibilidad de trabajar de manera interdisciplinar. Identificamos también, como un segundo aspecto, aquí en Manizales, que era necesario crear espacios comunes, incluso por fuera, o digamos complementando las actividades académicas de los estudiantes, para que pudieran trabajar independientemente de sus programas curriculares, independientemente de sus carreras, que pudieran trabajar en conjunto alrededor de lo que son las STEM. Entonces, eso es como lo segundo, ¿no? Espacios de trabajo interdisciplinar, sobre todo a nivel de estudiantes. Y hay un tercer factor que es muy importante, y es el factor de una reunión interdisciplinar alrededor de la resolución de proyectos o la resolución de problemas, con un componente también a nivel lúdico, ¿cierto? O sea, a nivel de juego, bien sea social o técnico, complementar a precisamente, pues, esas asignaturas que se ven en los programas curriculares. Profesor Neil, ¿en qué área se concentra la actividad del aula? La aula STEM tiene como injerencia todas las áreas del conocimiento que nosotros tenemos en la sede de Manizales. Aquí en la sede de Manizales tenemos ingeniería química, ingeniería industrial, eléctrica y electrónica, tenemos arquitectura, tenemos administración de sistemas informáticos, administración de empresas, tenemos ingeniería física, matemáticas. Entonces, el aula STEM se crea para que los estudiantes de la sede, estamos alrededor de los 5.000 estudiantes de pregrado, todos independientemente del programa curricular en el que estén, incluso independientemente de la etapa de formación en la que se encuentren en el semestre que estén cursando, puedan confluir en un espacio físico que se encuentra en nuestra biblioteca, Carlos Enrique Ruiz, en el campus La Nubia, aquí en la sede de Manizales, para que alrededor de problemas, alrededor de situaciones, incluso de la vida cotidiana, pues se reúnan y como grupo traten de resolver esa problemática. El aula STEM, para poder motivar esa confluencia de estudiantes desde diferentes carreras y desde diferentes semestres, ha adquirido una serie de elementos, una serie de elementos que permiten precisamente el trabajo interdisciplinar, transdisciplinar. Nosotros tenemos algunos elementos básicos, como por ejemplo, sensores, nosotros tenemos microcontroladores, tenemos un proceso industrial, una planta miniatura completamente automatizado y completamente modificable. Y son elementos que se encuentran en el aula STEM que permiten que cualquier estudiante al llegar, puedan en primer lugar comprender la programación y el uso de estos elementos, para que desde sus formaciones propongan soluciones a los problemas que nosotros hemos ido identificando. Son unos problemas que han surgido de iniciativas de profesores, pero sobre todo de iniciativas estudiantiles. Yo quiero hacer mención acá también que el aula STEM se encuentra conformado principalmente, el grupo que trabaja en el aula STEM se encuentra conformado principalmente por estudiantes de pregrado. Hay dos o tres profesionales de la dirección académica que tienen unas habilidades comunicativas importantes, pero también mucho conocimiento a nivel técnico, que son los tutores y los formadores de un grupo de estudiantes que nosotros seleccionamos a partir de convocatorias públicas, pero principalmente el aula STEM está conformado a los estudiantes de diferentes carreras y de diferentes semestres. Nuestros estudiantes del grupo de la aula STEM, los profesionales de la dirección académica que trabajan con ellos, han logrado consolidar un banco de proyectos contextualizado, que son los proyectos que se le ofrecen a los estudiantes, a los demás estudiantes de la sede para que podamos comenzar o que podamos consolidar ese trabajo interdisciplinar alrededor de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas. Profesor, ¿cómo se pueden integrar al aula STEM los estudiantes que estén interesados? Los estudiantes que están interesados, pues básicamente, en mi opinión, tienen como dos formas de aproximarse. La más importante es la forma libre. Antes de que tuviéramos esta situación de virtualidad por causa de la situación de salud pública, pues el aula STEM es un espacio físico, es un salón, es un salón que está equipado de los elementos que mencioné en la pregunta anterior, sensores, microcontroladores, microprocesadores, se encuentra abierta todo el tiempo, todos los días de la semana, entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche. Permanentemente, algunos estudiantes y profesionales de la dirección académica se encuentran haciendo presencia en el aula STEM. O sea que cualquier estudiante puede aproximarse, cualquier estudiante puede aproximarse al aula STEM y manifestar su interés. Todos pueden llegar y decirme, me encanta esta fábrica en escala que ustedes tienen, cómo se maneja, cómo la podemos manipular, quiero conocer más sobre este sensor, sobre este sensor, quiero aprender a programar. Esa es la primera forma de aproximación. La segunda forma ya es cuando nosotros en la dirección académica vinculamos estudiantes para que a una manera de un proyecto que además por participar en ese proyecto los muchachos reciben un reconocimiento económico, pues eso ya es por convocatorias. Normalmente esas convocatorias nosotros las sacamos comenzando el semestre, comenzando el semestre hacemos una convocatoria, tenemos unos requisitos, un perfil identificado, deben ser muchachos que primero puedan evidenciar un interés por la tecnología, que hayan tenido contacto con algunos elementos tecnológicos, que tengan una disposición al trabajo en grupo, también que tengan pues alguna disponibilidad de tiempo, porque ellos empiezan inmediatamente un entrenamiento con los profesionales de la dirección académica, un entrenamiento en cuanto a proyectos, gestión de proyectos, formulación de proyectos. Entonces esto es muy interesante para los muchachos que ganan la convocatoria e ingresan al grupo del aula STEM, que desde muy temprana, digamos, edad, o desde muy temprano en su formación, van adquiriendo esa conciencia de la importancia del proyecto, ¿cierto?, de trabajar alrededor de un proyecto y la organización que eso amerita. Profesor Ney, este puede ser un tema un poco difícil de entender, por esto le pido de pronto con ejemplo, nos cuente de qué manera se enriquece el aprendizaje de los estudiantes de la UNAL en este espacio. Claro, y voy a colocar pues un ejemplo específico. Uno de los proyectos que nosotros trabajamos al interior del aula STEM tenía que ver con energías alternativas. Energías alternativas son pues energía generada a partir del viento, ¿cierto?, energía ebólica, como nosotros lo podríamos llamar, o energía generada a partir de la radiación solar, ¿cierto?, o sea, energía solar, como nosotros lo llamamos, que aparentemente son temas muy avanzados, son temas que se trabajan ya después de que uno termina pues su carrera. Al interior del aula STEM, los estudiantes pasaron esa convocatoria y sobre todo orientados, acompañados por los profesionales de la dirección académica, que son, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, un ingeniero electrónico, pues esta idea de trabajar con energías alternativas y particularmente con energía eólica y energía solar se trabajó de una manera permanente, constante, independientemente de las asignaturas que estuvieran viendo, independientemente del semestre, y como grupo comenzaron a elaborar una propuesta de energía combinada para la ciudad. Esto fue muy interesante porque algo que yo noté es que cuando los estudiantes, digamos, no piensan tanto desde su carrera y desde su semestre, sino que piensan a nivel de proyecto, se empiezan a formular preguntas como, por ejemplo, ¿qué conocimiento me hace falta para poder proponer una solución al problema que tengo enfrente? Eso estimula mucho procesos de aprendizaje autónomo. Nuestros estudiantes en el aula STEM, debido a esta metodología que parte de un problema real, invita, estimula a los estudiantes para que en un ejercicio reflexivo, autorreflexivo, identifiquen qué les falta para poder resolver ese problema. Y van afuera, ¿cierto? Van a la biblioteca, hablan con otros profesores, hablan con otros estudiantes, adquieren ese conocimiento. Y una vez adquieren ese conocimiento de manera autónoma, por una motivación interna, entonces ya todos esos conocimientos, trabajando en grupo, se ponen sobre la mesa y entre ellos mismos van desarrollando la solución. Ese proyecto que yo te menciono, te ganó el año pasado el concurso de Informal de Cheque, que es un concurso de emprendimiento y de innovación a nivel leje cafetero, en donde participan muchos proyectos y muchas soluciones de esta región, y el ganador del año pasado fue precisamente ese proyecto desarrollado al interior del aula STEM. A mí me parece que esto es muy importante, es algo que complementa nuestra labor en la universidad, porque despierta intereses personales, despierta esa capacidad de autogestionar su propia formación, porque tiene un problema al frente, un problema contextualizado, y un problema que trabajan en grupo sin tener las presiones de las notas, de las clases, que eso puede generar, digamos, en algún momento dado, ciertas restricciones en ese proceso del autoaprendizaje y de aprendizaje autónomo. Profesor Ney, esa respuesta me da pie a hacerle la última pregunta, y es que la apuesta por una cultura de innovación desde la sede de Manizales busca respuesta precisamente a necesidades precisas en la región. ¿Cómo se integra ese proceso al trabajo que se realiza desde el aula STEM? Esto tiene mucho que ver porque nosotros también debemos tener en cuenta que los proyectos que se realizan al interior del aula STEM no son proyectos, no pueden ser proyectos estrictamente de investigación científica, del nivel de tesis de maestría o del nivel de tesis de doctorado, básicamente porque para realizar una tesis de maestría o una tesis de doctorado se necesitan muchas bases y apoyar a tener mucho conocimiento en un área específica. Y recordemos que las personas que sobre todo se integran a los procesos del aula STEM son estudiantes de pregrado y próximamente estaremos involucrando estudiantes de nuestros colegios de la región. O sea que deben ser problemas que en un primer momento no son problemas muy específicos, no son problemas, digamos, de un nivel muy alto a nivel investigativo. Eso por un lado. Por otro lado, como es un aula que invita a estudiantes de diferentes áreas, de diferentes edades, en diferentes momentos en su formación y en donde pima sobre todo la posibilidad de que cada uno de los que estén participando en las actividades del aula STEM puedan proponer sus propias ideas. Entonces, resultan ideas de toda índole, sobre todo porque cuando nosotros hemos identificado también que los estudiantes normalmente ya traen ellos también unos problemas identificados desde sus casas, desde sus familias, desde sus regiones, que en el aula STEM tienen la posibilidad de proponer soluciones a esos problemas que ellos ya ven en sus familias, en sus barrios, en sus regiones. Entonces, también el aula STEM nos ha permitido identificar problemáticas que van a solucionar inmediatamente esos problemas que los estudiantes tienen en su cotidianidad. Entonces, yo creo que de esa manera el aula STEM se incorpora con una parte muy importante de la problemática social, que es esa problemática del día a día, que muchas veces no se ve reflejado en planes de gobierno, digamos, a nivel más macro. Entonces, eso es algo que nos permite estar más cerquita a la problemática cotidiana de la sociedad. El aula STEM, y ya como con esto voy cerrando también, el aula STEM es un espacio perfecto que permite la creación de spin-off universitarias, la creación de empresas al interior de la universidad conformada por estudiantes de pregrado, en donde vamos a apostarle fuertemente, lo estamos logrando y vamos a mejorar eso, vamos a apostarle a que nuestros muchachos, desde que están en el pregrado, pueden incorporarse a procesos incluso productivos a escala pequeña, pero pueden adquirir conocimiento para entrar en esos ecosistemas de emprendimiento sin esperar a que terminen su carrera. Entonces, creo que el aula STEM puede ser una fuente, spin-off de emprendimientos desde el pregrado, estimulado por la interdisciplinaridad, que complementa los procesos de formación académico, y que además trabaja alrededor de problemas de la cotidianidad, y que pues esto es muy importante para la universidad, porque encaja perfectamente dentro de nuestras misiones, dentro de nuestras funciones y nuestra misión. Bueno, profesor, hemos llegado al final de este programa, le agradecemos su compañía, y gracias por permitirnos conocer sobre esta iniciativa de enseñanza y aprendizaje que se viene desarrollando desde la UNALSE de Manizales. Muchísimas gracias a todos ustedes, al equipo de producción, en estos momentos de actualidad nosotros tenemos también cómo compartirle a toda la audiencia de manera virtual una visita al aula STEM. Por ahora no es necesario que vengan hasta la sede de Manizales. Nosotros tenemos, digamos, aplicaciones de realidad virtual y realidad aumentada que les permite caminar, por ejemplo, al interior de esa fábrica que tenemos en escala. Muchísimas gracias, les deseo a todos mucha salud y tranquilidad en estos tiempos. Muchísimas gracias, profesor Neila, quienes estuvieron conectados con este programa. Les agradecemos su compañía. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación 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 Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación